¡Miren! ¡Nos de nuevo al canal! Como están viendo, hoy Intentamos sacar la nueva incubadora Completamente gratis ¡Qué ofertón! ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y bueno, hoy no voy a tardar tanto En hacer la introducción porque el video es un poco Largo, porque tenemos que hacer varias Cosas para tenerla gratis, no nada más porque Así, ¡Pum! Gratis, pues no se puede Pero bueno, cracks, espero les guste mucho El video, dejen su like Todo el mundo dejando su like y Pues sí El PP Y bueno, también suscríbanse, que estamos cerca, cerca, cerca Seiscientos cincuenta mil, así que Suscríbete Y activa la campanita ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! Y bueno, no me enrollo más Vamos a ver si podemos sacar la incubadora gratis ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué pasa? Pues, calabaza Y bueno, no me enrollo así ¡Vamos! Miren, ese niño es mongolito Bueno, ya estamos aquí en la incubadora Vamos a ver si nos sale Si tenemos la mayor suerte de todo el universo La verdad es que yo Con que me salga nomás una Soy el más feliz Porque la incubadora está un poco Horrible No mames, que asco Así que bueno Vamos a darle los primeros Cinco giros Gratis ¡Uy! 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 Nos salió una ¡Vamos! Bueno, ya tenemos un poquito de suerte Ahora vamos a darle otros ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro y una! ¡Cuatro y una! ¡Tenemos que tener suerte! ¿Otro cinco? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Vamos! ¡No! 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 Hemos tres giros individuales gratis Vamos a darle ¡Otro! ¡Otro! Creo que nomás nos alcanza un giro de cinco Y tenemos que tener la mayor suerte del universo ¡Pero vamos! ¡Cinco! ¡Confirmamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Aca! ¡Pum! Y un giro individual ¡No! ¡Un giro individual! Ok, tenemos cinco Completamos la negra Nos faltan dos Dime que puedo intercambiar algo Vamos a ver si puedo intercambiar algo Cracks Cracks Tengo una maravillosa idea Si subo tres niveles En el pase de batalla Me dan una piedrita Completo la segunda La incubadora Completamente gratis Así que Voy a jugar la partida Y si la juego bien Y subo tres niveles La compramos Ahora mismo ¡Puta! ¡Qué ofertón! Y bueno Cracks Vamos cayendo aquí En peak Cayeron hasta en esa casa Y vamos por ellos Cracks ¡Uuuuuh! Yo no sabía ¿Quién le iba a matar? Le iba a disparar a un menso Y le di la jeta Cracks ¡Woo! Mata uno ¡A los dos! ¡Vamos! ¡Piso, loco! Necesito kills Necesito kills Miralo Miralo ¡Uuuuuh! ¡Es la jeta! ¡Vamos! ¡Po a tu casa! ¡Buena! ¿Y alguien más? Me tengo que curar en corto En corto Ya no tengo paredes ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No estamos jugando ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno Crack Después de terminar esa partidaza Me di cuenta que cuando duelo de escuadras Puedo obtener completamente gratis en la incubadora Así que nada más le voy a poner las kills De las duelo de escuadras Y después como obtengo completamente gratis El mono ¡Suscríbete! Una piedra por uno de estos Cambiamos, ok Me felicitan Y completamos al Samurai Fenikusu ¡Puta! ¡Qué ofertón! Completamente gratis ¿Lo cambiamos? Abrimos, equipamos rápido Y aquí lo tenemos ¡Aquí lo tenemos! Y es hora de jugar Con él ¡Qué buen servicio! Y bueno Crack, cayó mucho Mucho tipo aquí Cayó mucha gente aquí Así que vamos por todos Aquí está, aquí está uno Aquí está uno ¡Para el piso! ¡Para el piso! Y tampoco tiene arma él ¡En la quiebra! ¡Vamos! 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 la quitamos vamos pa tu casa crack de un tiro a la cabeza del carro para el garage hasta la proxima aqui hay alguien oh no le di a la cabeza sin querer me perdonas vamos no se porque nunca le di a la cabeza pero se fue al cielo con ese simon le vola 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 anuma si es cierto va al piso ala 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 viene esta cosa viene esta cosa la 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 la